En esta onda, ángeles azules, lo cual no está mal, porque si vas a copiar algo, copia lo bueno. Y no en el ritmo, sino en invitar a gente de otros géneros a colaborar con ellos, y eso está padre. A ver si le hacen brillar ya a Alexander Hacha, porque la verdad... Eso es lo que me preocupa. No tiene ángel, perdón, pero no tiene el ángel de su papá. Alexander Hacha es muy, muy talentoso, es muy, que tiene muy buena voz. O sea, ya acabaste con el ángel. Y las fiestas mexicanas ablandaron el corazón. No, pero es la realidad. No tiene razón, ahí sí te apoyo. Pepito Sosa, que no tiene el ángel de José José, y sin embargo... Bueno, ánimas que alguien le llegue al talento de José José. Pepito Sosa, José Joel. Pepito Sosa. Por eso, José Joel es José Joel, Pepito Sosa. No, pero me encanta, porque él habla como si fuera su íntimo, Pepito. Ay, qué linda. Cuando el pinto me... Lo quiero, me cae muy bien, pero no tiene talento. No, lo quieres, pero te lo acabaste. Y el talento, pues, su papá no. O sea, es como las hijas de Silvia Pinal, no tienen talento. Ah, no, verdad. Ay, no, verdad. Ay, si te equivocas. Ay, si te equivocas. Alejandro, la pastela viriliana. Sí, la manche. Bueno, Alexander Hacha va a hacer esta canción que se llama ¿Y quién es ella? Te pregunta a ti. ¿Y quién es él o quién es ella? ¿Cómo es él? Era de Perales. Esta es quién es ella. ¿Y quién es ella? ¿Y quién soy yo? Sí, a ver. Pues también es de Perales. Para la Basílica. Fuimos a consagrar todo el proyecto y, virgencita, aquí te lo ponemos, ¿no? Porque sabemos que es una canción divertida, una canción alegre, una canción agradable, una canción pegajosa, una canción para todo público, para menores de edad. Yo creo que nos gusta transmitir mensajes positivos. Y quién es ella, a pesar de que tiene su parte sensuada, su parte pícara, no es nada vulgar, es muy divertida, es muy bailable y lo único que genera realmente es felicidad. Yo tampoco me imaginaba que nuestro amigo Alexander cantara también música tropical. Y eso es muy admirable, el que ha sido cantante de pop, por mucho tanto, y viene con una esencia de su padre que es grande, que para qué lo digo yo, todo el mundo lo sabemos. Es algo bonito, es un experimento bonito. Lo que me gustó mucho de lo que vivimos ahí con el Papa fue el compromiso que todos los artistas que estuvimos ahí asumimos, tanto con el Papa como con unos con otros y con la sociedad, de no olvidar que lo que nosotros comunicamos en nuestro arte tiene una influencia en la sociedad y en el futuro, ¿no? Pues ahí está el video y toda la cosa, cumbia, cumbia 100%. Bueno, a ver cómo les va. Ojalá. Lo que es un hecho es que sí, Alexander Hacha, pues jamás ha podido llenar las expectativas alrededor del hijo de Manuel, eso está claro. Pero, ¿saben? Mira, más que eso, yo creo que lo que no ha encontrado Alexander Hacha, y eso lo digo con todo respeto, no ha encontrado su estilo. Tú lo escuchas a Alexander. Además que nació en la balada y no le iba tan mal. Pero da igual, lo que pasa es que él canta exactamente igual que su papá. Para cerrar los ojos y cuando canta Alexander Hacha, para él tenía que haberse buscado un estilo diferente. Trabajar, digo, es que esa es la diferencia de un cantante. Marcar estilo es lo que los hace famosos, lo que hace que los identifiquemos. Pero no hay recetas, porque lo vemos con Ángel Aguilar. Ángel Aguilar siguió por ese camino. Pero que tiene un estilo. Sí, pero sigo cantando. Pero se brinca una generación, porque aunque Pepe Aguilar hace también música de mariachi, también tiene balada bien interesante. Digamos que brinca la generación de su papá y retómalo de Flor Silvestre. Tiene un ángel que no lo conocemos. Ángel Aguilar. Ángel Aguilar tiene ángel, es atrevida, es influencer, es sensual. Ay, ay, ay. De verdad, eso sí cuenta muchísimo. Fíjate, Cañaveral ahorita estaba leyendo que tiene más, en toda su historia, dos billones de reproducciones, imagínate, en las plataformas. Ahorita que está con Alexandra H, yo creo que le va a ayudar mucho, como tú dices, Fabián, a encontrar un estilo, porque Alexandra es igualito a su papá. Exacto. Y bueno, pues es su papá, pero debería de separarse así como se separó el potrillo de don Vicente. Es como, mira, te lo marco muy bien. Ahí está Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán. Enrique Guzmán fue ídolo de ídolos en su momento. Muy fuerte. Porque aparte fue internacional. En España era ídolo, todo Latinoamérica. Alejandra al principio decía, pues agarró su estilo, Alejandra. Agarró un estilo totalmente diferente a Alexander. No es que hay un libro para que agarre ese estilo. Pero ese era el picar piedra y buscarle a la música para que salga de la zona de confort, porque él creció con su papá, entonces está mimetizado. Le falta como arriesgarse. Exacto. Y tener gente diferente a que te maneje la carrera. Gente diferente. Pero Alexander le maneja la carrera a su papá. No, 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 no. Pero sí tiene mucha gente que en un momento trabajó con su papá también. Pero tiene la boca llena de razón. Eso fue lo que hizo el potrillo. Su papá Vicente, don Vicente, en vez de descanse, quería fuerza que lo manejara Gerita, Gerardo, el hijo de... Y le dijo a Alejandro, ni loco. Yo me voy por... Y mira, agarró su estilo. La verdad es que... El Alex. Oigan... Oigan... Es Ben... El Alex.